carrera del recuerdo juega el bóris cuadra la alameda le juega al diamante cuadra la vara por el lado de la vara el diamante por lo contrario el bóris carrera a doscientas setenta y cinco varas carril la vara de san juan el oro durango para atrás señores gana el diamante con los puros mocos cuadra la vara a ¡Gracias!